Este mensaje se titula Redimiendo el Tiempo fue predicado el día 25 de julio del año 2021 por el hermano Deva Govender Preciosos santos, los saludo a todos ustedes en el precioso nombre del Señor Jesucristo a aquellos localmente y alrededor del mundo le damos gracias al Señor por darnos esta oportunidad una vez más de poder entrar a la Palabra de Dios e inclinemos nuestros rostros para orar Padre Celestial, estamos agradecidos esta mañana de que podemos venir a ti nuestro Creador tú que nos has guiado a través de otra semana más Padre lloro por aquellos tus hijos localmente y alrededor del mundo tú conoces y ves las muchas situaciones de la vida y oro por aquellos que están en una cama de aflicción que tú les ministres también traigo delante de ti a la familia del hermano Deon que tú los toques y los hagas libres Señor también te pido por la hermana Shireen te pido que guíes y dirijas su alma te pido por todos aquellos hijos tuyos que necesiten una oración Dios tú has sido un Dios bueno para tu pueblo tú nos has resguardado y por eso te damos la honra y la gloria también oro Señor en este momento por tu preciosa palabra para que tú le ministres a tu pueblo Señor bendícelos y te damos gracias por lo que has hecho por nuestro hermano Power y sabemos que vas a hacer lo mismo con otros hijos tuyos Señor alrededor del mundo y te encomendamos este servicio en tus manos y oramos en el nombre del Señor Jesucristo Amén y Amén Hermanos estamos una vez más agradecidos con el Señor por todas las cosas que Él ha hecho por nosotros quiero agradecerle a todos esos santos localmente y alrededor del mundo por sus oraciones y todo su apoyo que nos han ofrecido como cuerpo de Cristo especialmente por estas circunstancias por las que pasamos esta semana pasada quiero decirles que las cosas se han calmado bastante y pudimos por lo menos dormir esta semana y les pedimos que aún se acuerden de nosotros en sus oraciones porque todavía hay tensiones por aquí y por allá pero las condiciones en general están mucho mejor que lo que eran antes que lo que sucedió dos semanas atrás que el Señor bendiga a cada uno de ustedes por todo su consideración hacia nosotros durante ese tiempo y esta mañana vamos a entrar en la palabra de Dios las semanas pasadas hemos estado hablando acerca de conocer el tiempo y de pararnos firmes en el día malo y esta mañana vamos a titular nuestro mensaje redimiendo el tiempo redimiendo el tiempo redimiendo el tiempo si podemos ir al libro de Efesios capítulo 5 versículo 16 la palabra de Dios dice en inglés dice redimiendo el tiempo porque los días son malos en español dice aprovechando bien el tiempo el apóstol Pablo en el libro de los Efesios él escribió en los primeros tres capítulos cuatro capítulos perdón y luego cuando llegó al capítulo 5 él empezó a hablar de caminar correctamente cuidadosamente y que debemos de caminar sabiamente y luego él llega a un punto donde dice debemos de aprovechar el tiempo o redimirlo y ya hemos dicho en el pasado le damos gracias a Dios que nosotros que vivimos en este tiempo hemos llegado a conocerlo nos hemos dado cuenta de que estamos viviendo en la edad de la odisea esa séptima edad de la iglesia y esta es la última edad de las iglesias también hemos conocido que esta es la última década del tiempo y es ya ni siquiera queda una década es más corto que eso y Dios quiere que redimamos el tiempo o que lo aprovechemos y hay muchas cosas que se pueden decir acerca de eso pero nos vamos a concentrar en un elemento en cuanto a redimir el tiempo aún David dijo Señor enséñame a contar el número de mis días y si volteamos a ver nuestras vidas y el tiempo en el que estamos viviendo entonces miremoslo de esta manera cuando leemos ahí que dice redimamos el tiempo y por qué debemos de hacer eso porque los días son malos ahora tenemos que decir hermanos que en el pasado hemos vivido en días muy hermosos y yo tengo que decir que esos días ya no van a regresar conforme leemos eso y hemos visto en la palabra de Dios no que no estemos deseando o queramos que las cosas reinicien otra vez y por lo menos lograr tener esos días buenos especialmente para todos aquellos hijos jóvenes o niños que tenemos pero tenemos que entender que de acuerdo a las escrituras eso no es lo que la fotografía nos muestra podemos ver que todo el mundo cuando empezamos a hablar del tiempo parece que ellos no pueden ver esa visión hay como una ceguera en ellos o está borrosa y en lo que ellos están enfocando su visión para ellos se ha vuelto más clara pero no está enfocada en la palabra de Dios pero vemos que el apóstol Paul dice por tanto no seáis insensatos sino entendidos de cual sea la voluntad del Señor hermanos Dios quiere que nosotros tengamos una revelación y un entendimiento de cual es su plan para que podamos entender en donde nos encontramos en el tiempo y si sabemos en donde estamos en el tiempo vamos a poder redimir ese tiempo porque vamos a hacer que cada oportunidad cuente y vamos a acomodar nuestro tiempo espiritual de la manera correcta con el Señor porque tenemos un entendimiento de donde nos encontramos y hacia donde vamos en el tiempo la semana pasada leí este extracto de uno de los contendedores del hermano Jackson él dijo van a venir esos dolores de parto va a ser un tiempo de angustia esto fue predicado en 1999 él dijo esos dolores de parto ese tiempo de angustia es el comienzo de muchos problemas que van a desarrollarse o a llevarse a cabo en el mundo para que eso ponga a las naciones y a la fotografía política en cierta perspectiva y en cierto orden esto debe de ser así para que la palabra de Dios pueda ser cumplida este tiempo de angustia afectará la economía en algunas naciones problemas locales o domésticos y sociales comenzarán en muchos lugares esto lo leímos la semana pasada y luego continuando con lo que él dijo él dijo habrá tensiones raciales o racistas que comenzarán y se levantarán y esto será el comienzo de Mateo 24 habrá angustia en las naciones la naturaleza explotará y habrá terremotos muy grandes también vendrán tormentas torrenciales y eso causará la pérdida de muchas vidas y de propiedades a miles de personas se quedarán sin hogar y se convertirán en refugiados e irán de un lugar a otro ver hermano que tan verdadero es esto hoy aquí podemos ver todas esas inundaciones que están sucediendo allá en China también podemos ver también podemos ver allá la ciudad de Tokio con esos juegos olímpicos también en ese lugar hay muchas inundaciones que están sucediendo todas esas tormentas y esa lluvia torrencial ha sido muy pesada también en esa área hay varios ciclones que se están levantando podemos ver este tiempo de angustia también mire a esos incendios que están sucediendo allá en Europa en California y en muchos otros lugares todos estos sistemas de la naturaleza están cambiando de hecho esta mañana dijeron que aquí estamos esperando un vórtice polar y luego también sabemos que allá en Siberia donde regularmente es un lugar muy frío las temperaturas alcanzaron 35 grados centígrados y ha comenzado a haber incendios estamos viviendo en un tiempo donde debemos de entender que debemos de aprovechar el tiempo redimirlo así como dijo el apóstol Pablo en estos días él dijo esos días serían malos entonces ahora que estamos hablando de este tema redimiendo el tiempo debemos de entender ese reloj de arena de Dios muchas de la mayor parte de esa arena ya ha pasado a través de ese vidrio y solamente estamos viviendo en esta última década del tiempo el apóstol Pablo dijo hay que redimir el tiempo porque los días son malos por tanto no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor debemos de entender cuál es la voluntad de Dios cómo se relaciona con ese reloj de arena de Dios el tiempo ahora di esto como una introducción y quiero que vayamos al libro de Miqueas allá está en el antiguo testamento y vamos a ver algunos de esos ejemplos o paralelos que existen ahí los vamos a comparar con el día en el que vivimos hoy porque si decimos que debemos de redimir el tiempo porque los días son malos entonces debemos de ser capaces de poder ver toda esa maldad que existe hoy qué ejemplos nos fueron dejados en tiempo atrás ahora en este ejemplo o paralelo que les voy a mostrar no voy a entrar mucho en detalle porque usted debe de poder entender cuál es la situación que hay en nuestro país también el día de hoy entonces yo estoy un poco limitado en poder expandirme en cuanto a ese tema no lo puedo hacer de la manera que yo quisiera pero usted y yo debemos de poder entender que cuando el hermano Branham predicó dijo así como fue en los días de Noé así también será en la venida del Hijo del Hombre existieron esos días en el pasado donde uno como predicador podía hablar de cualquier cosa teníamos la libertad pero cuando comenzamos a hablar de ciertas cosas en el mundo allá afuera usted en este día está limitado solamente debemos de someternos a ciertos límites y sólo podemos hablar hasta cierto punto de cierta cosa y algunas de esas cosas tienen que ver con el ámbito sexual de allá del mundo y sólo podemos hablar hasta cierto punto de eso y también tenemos que entender que si estamos refiriéndonos o hablando de la maldad que hay en el mundo usted va a tener que comprender lo que trato de decir leer entre líneas entonces vamos a comenzar a leer aquí en este libro y por favor entendamos que fue escrito más de dos mil ochocientos años atrás y este libro habla de la nación de Israel pero tenemos que ponerlo en paralelo con nuestro día porque lo que sucedió en aquel tiempo y esos espíritus que se encontraban allá en aquel día se encuentran aquí hoy y están por todo el mundo y Miqueas en aquel tiempo Dios le habló a él usted puede leer eso en el capítulo uno usted puede ver cuál era la condición del pueblo de Israel y luego usted ve la situación que había en cuanto a la justicia allí en el capítulo dos pero vamos a leer en el capítulo tres esta mañana porque el día de hoy vamos a hablar de los gobiernos que hay en el mundo y cuál es la condición religiosa que hay en el mundo también entonces Miqueas capítulo tres y esto que vamos a leer aquí lo vamos a poner en un paralelo con el día de hoy esos días de Miqueas los vamos a traer a nuestro día ahí en el versículo uno capítulo tres dije oída ahora príncipes de Jacob si usted lee en el capítulo uno la palabra de Dios dice creo que es en el versículo dos dice oíd pueblos todos estad atentos está atenta tierra entonces el paralelo con el que vamos a comenzar aquí este aviso corre por toda la tierra dice y cuanto hay en ti y Jehová el Señor el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros esto se encuentra en Miqueas capítulo uno versículo dos la palabra Miqueas o ese nombre significa quien se compara con Jehová quien se puede comparar con Jehová y no importa que tanto esos líderes que hay hoy en día en el gobierno en el mundo si ellos están volteando sus espaldas en contra de Dios y sabemos que no todos los gobiernos están haciendo eso hay algunos cuantos que si quieren caminar con el Señor pero solamente son unos cuantos muy pocos ahora regresando a Miqueas tres uno dice dije oída ahora príncipes de Jacob en inglés dice cabezas de Jacob o líderes esa palabra príncipes o cabezas está apuntando hacia el liderazgo los líderes de hoy es el liderazgo gubernamental pero él así los nombró en el tiempo de Miqueas y él si en aquel tiempo se estaba refiriendo al pueblo de Israel dice y jefes de la casa de Israel en inglés dice príncipes de la casa de Israel no concierne a vosotros saber lo que es justo en inglés dice no no acaso ustedes no saben o no conocen el juicio en otras palabras en otras palabras está diciendo que los líderes se supone que saben que está bien y que está mal usted usted necesita saber eso para que pueda gobernar de una manera justa pero recuerde hermano el pueblo de Israel se suponía que iba a ser esa nación ejemplar o satélite para el resto del mundo podemos ver aquí en esta fotografía en este mapa podemos ver y le dio los mandamientos de la palabra de Dios sus estatutos para que se convirtiese en un faro de luz para esas naciones alrededor del mundo y para esas naciones que la rodean pero cuando llegamos al tiempo de Miqueas nos damos cuenta que el pueblo los líderes habían hecho a un lado la palabra de Dios y comenzaron a gobernar al pueblo de acorde a sus propios pensamientos e ideas y aquí estamos dos mil años después y el mundo se encuentra en una situación similar y usted puede ver todas esas diferentes situaciones que se están levantando a través de la tierra de los diferentes lugares protestas de todo tipo están protestando para tener igualdad mire lo que está sucediendo en Irán en las calles de Cuba también hay en Europa y tengo que decirlo estas solamente son unas cuantas de las naciones que voy a mencionar esta mañana pero nos estamos dando cuenta que esto se está convirtiendo en un problema global y está sucediendo bastante rápido dice vosotros los líderes que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo esto no necesita mucha explicación aquellos que aborrecen lo malo lo odian perdón a lo bueno odian lo bueno y aman lo malo usted sabe que no hace mucho tiempo allí en la Casa Blanca en los Estados Unidos de América esa Casa Blanca se volvió la Casa Rosa y sabemos que muchas otras naciones han adoptado esas mismas ideas y debemos de entender hoy por qué tenemos que redimir el tiempo porque las condiciones no se van a poner mejor no van a mejorar y esta es la filosofía del mundo hoy que aborrecen lo bueno y aman lo malo que les quitáis su piel y su carne sobre los huesos yo entiendo que estas palabras crean cierta imagen en su mente pero esa no es la fotografía con la que Dios quiere que usted se quede porque estas palabras tienen un significado espiritual que les quitáis su piel en otras palabras ellos toman a una sociedad o toman a un individuo que tiene lo más mínimo y aún así por causa de todos esos impuestos que hay en todo el mundo las pequeñas cosas o lo poco que las personas tienen le está siendo quitado y se les quitáis aún su piel aún esa ropa que ellos tienen y su carne sobre los huesos en otras palabras esto se refiere a la comida por eso usted tiene estas situaciones hoy en el mundo entonces leamos esto veámoslo y pongámoslo en paralelo con lo que sucede hoy tenemos que saber en qué hora del tiempo estamos viviendo y recuerden Dios está interesado en todas estas cosas que están sucediendo que coméis a sí mismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla todo esto tiene un significado espiritual en cierto momento si usted pensaba o hablaba acerca de la nación de los Estados Unidos de América y también de otras naciones usted podía ver cómo es que ellos comenzaron con el pie derecho mire a esos hombres como George Washington o aún en las escrituras hombres como David y todos otros muchos otros individuos ellos no les interesaba en cuánto dinero tenían en el banco o qué tanta carne había en sus ollas pero hoy podemos ver la razón por la cual el mundo está en esta condición es porque esos líderes han decidido aplicar una línea diferente de pensar de hacer las cosas diferente a lo que dice la palabra de Dios y luego aquí comienza a hablar de otro grupo de personas el hermano está leyendo de Mikeas 3.5 así ha dicho Jehová acerca de los profetas no está hablando de cualquier elemento sino uno en específico que hacen errar a mi pueblo hermanos ese elemento religioso se supone que ellos deberían de haber corregido esa mala manera de pensar aún de esos líderes pero ese elemento religioso los profetas ellos son los que están desviando al pueblo y se hacen error a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer y al que no les da de comer proclaman guerra contra él y yo entiendo que quizás estas palabras no le den un ejemplo claro en sus mentes pero vamos a ver lo que dice otra traducción dice esa misma escritura dice así dice el Señor concerniente a esos falsos profetas que desvían a mi pueblo dice cuando ellos tienen algo bueno para morder con sus dientes yo estaba pensando acerca de estos individuos que tuvieron esa reunión acerca del KFC y ellos dicen mientras todo eso esté sobre la mesa dice aquí cuando ellos tienen algo bueno para morder con sus dientes ellos proclaman paz ellos vienen y le dicen a usted oh mira tú tu final va a ser de paz de bendición mientras ellos les estén dando de comer a esas personas y alimenten sus estómagos ellos están felices y ellos están más que contentos de proclamar paz bendición pero están en contra de aquellos que no les dan nada ve que tan verdaderas son estas escrituras hoy que si no les dan nada a ellos que comer ellos declaran una guerra santa en contra esas personas ahora yo no necesito expandir en este tema estas palabras se explican por sí solas eso nos muestra como en qué situación se encuentra el mundo hoy ve esto estaba resguardado en las escrituras no que estuviese escondido pero este espíritu ha existido en el mundo y hoy podemos ver la condición del mundo y mientras ellos tengan algo en qué poder encajar sus dientes para comer ellos hablan de la manera más dulce y de la manera más amable y ellos se vuelven pacíficos pero luego ellos están en contra de los que no les dan nada y yo le doy gracias a dios porque viene un gobierno un liderazgo que va a ser diferente a esto y luego aquí en el versículo 6 dios les está hablando a ellos dice por tanto de la profecía se osará noche en otras palabras ese sector religioso ellos deberían de haber tenido sus ojos abiertos dice de la profecía se osará noche y oscuridad del adivinar en inglés dice la noche caerá sobre ustedes y no tendrán visión en otras palabras aquí está diciendo que no tendrán discernimiento espiritual y os os vendrá oscuridad y no adivinarán más así dice en inglés dice y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos hermanos si esta no es la condición del sector religioso el día de hoy ahí en el libro apocalipsis dice porque tú eres ciego desnudo y miserable esa es la condición imagínese si esto fue escrito hace tantos años atrás allí en Miqueas y él habló de eso dice por tanto la oscuridad vendrá sobre ti y ellos no tendrán visión una sociedad sin visión y y oscuridad vendrá sobre ti se entenebrecerá el día se entenebrecerá ve esa es tinieblas espirituales dice y sobre los profetas se pondrá el sol esto no se refiere al sol natural esto se refiere a la luz solar de dios y si el día se entenebrecerá sobre ellos ve de qué manera tan hermosa dios lo escribió en las escrituras esto se refiere a los gobiernos también y a los líderes del mundo dice y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos mire estos últimos dos o tres años cuál de esos líderes de allá del mundo religioso ellos que se creen muy espirituales cuál de ellos se ha levantado y ha dicho ha confrontado la situación que está sucediendo en este mundo hoy ellos ni siquiera saben en qué tiempo estamos viviendo por eso es que ellos no pueden redimir el tiempo ellos aún quieren ese gran reinicio quieren reconstruir que ellos piensan que vamos a estar aquí por otros mil años y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos y ellos todos cerrarán sus labios van a cerrar sus labios porque ellos no van a tener palabra para los hijos de Dios ni tampoco los líderes del mundo dice porque no hay respuesta de Dios yo tendría que decirles hermanos voltear la página volteen cambien de canal busquen las respuestas aún si usted escucha a esos predicadores por la televisión mire las cosas que ellos han estado hablando desde el pasado donde están estos grandes hombres que llenaban esos auditorios ellos han cerrado sus labios porque la Biblia dice que no hay respuesta de parte de Dios ve de alguna manera los cielos se han cerrado porque Dios habló de este tiempo y Dios nos ha dicho que debemos de aprovechar o redimir el tiempo y así es en lo que se ha convertido hoy el mundo gentil el mundo religioso entonces esas cabezas del mundo mientras haga algo en sus dientes para que ellos puedan morder ellos hablan palabras pacíficas usted no les da nada entonces ellos no están a su favor ve esa es la condición del mundo y el mundo religioso ellos no tienen visión no pueden ver el sol se ha escondido de ellos por eso la palabra de dios nos dice que redimamos el tiempo porque los días son malos ahora aquí en el versículo 9 aquí es donde dios va a regresar o hacer algo con las con los líderes o las cabezas dice oíd ahora esto jefes de la casa de jacob esos son todos esos líderes del mundo hoy de los allí nos habla en el capítulo 1 versículos 2 y 3 dice oh tierra escuchad dice oíd ahora esto jefes de la casa de jacob y capitanes de la casa de israel porque dios les estaba hablando a ellos dice que abomináis el juicio ahora esto aquí no está hablando de ese juicio donde dios va a venir a juzgar al mundo cuando dice aquí que abomináis el juicio eso significa que ellos no quieren que nadie les diga lo que es correcto y lo que está mal que acaso esto no nos apunta a romanos capítulo 1 donde dice que ellos tendrán mentes reprobadas que no podrán discernir entre lo bueno y lo malo aquí dice que abomináis o aborrecen el juicio dice y pervertir todo el derecho ahora aquí está la palabra que me hizo hablar de este tema me hizo pensar acerca de este tema porque dice que ellos pervierten todo el derecho en inglés esa palabra equity también se puede usar como la capital o las ganancias que alguna persona ha recibido de su labor entonces si lo leemos como dice en inglés dice y han pervertido las ganancias que han obtenido ahora yo entiendo que esta no es una palabra que usamos muy a menudo siempre usamos la palabra igualdad pero capital o ganancia es una palabra justa no hay muchas ganancias en el mundo los gobiernos del mundo se supone que ellos cuidan de sus ciudadanos y de la sociedad ellos lo deben de hacer con justicia siendo justos sin importar el color sin importar cuál sea la posición que usted tenga en la sociedad sin importar si usted es rico o pobre se supone que debe de haber una ganancia para todos pero si esos corazones no han sido regenerados usted no va a tener ninguna ganancia ahora por favor tenga esa palabra en su mente porque es importante manténgala ahí y por eso es que nosotros anhelamos tener un mejor día y este es el día al cual nosotros anhelamos llegar el hermano pone una imagen que dice el milenio ese milenio que va a venir porque allí en ese milenio ese es el día donde la ganancia va a ser algo que si se va a poder obtener y eso va a ser dado a todos ya sea que sean que sean niños o que sean diferentes naciones en el mundo no importa o que sean de diferentes razas todos van a ser tratados de la misma manera porque todos hemos sido creados a la imagen de dios los hombres han perdido esa palabra ganancia los gobiernos la han perdido también por eso es que el mundo se encuentra en esta condición yo ya no puedo cambiar a nadie o algo así ya esto está muy avanzado ya es muy tarde en el tiempo pero va a venir un día un día hermoso donde nosotros vamos a ser parte de un gobierno que va a saber de qué se trata las ganancias y de qué se trata la justicia en igualdad para todos eso es lo que nos da ánimo en nuestra alma ahora si podemos ir para allá rápidamente en el libro de Isaías capítulo 11 dice saldrá una vara del trono de Isaí o perdón del tronco de Isaí a Isaías 11 1 y un vástago retoñará de sus raíces versículo 2 y reposará sobre él el espíritu de Jehová espíritu de sabiduría y de inteligencia espíritu de consejo y de poder espíritu de conocimiento y de temor de Jehová y recuerden ustedes santos de Dios esto no solo significa que iba a descansar solamente sobre el Señor quizás alguna vez usted se haya puesto a pensar y diga Señor como yo voy a poder reinar con el Señor Jesucristo bueno ese mismo espíritu que descansa sobre él va a descansar sobre usted versículo 3 y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová no juzgará según la vista de sus ojos ahí es donde viene esa ganancia esa igualdad él no va a juzgar según la vista de sus ojos y mire la sociedad del día de hoy ve ese es el problema esa es la situación ellos están juzgando a través de la vista de sus ojos si usted viene a ellos vestido con un buen traje de tres piezas y manejando un Porsche ellos lo van a juzgar diferente a usted lo van a juzgar diferente que aquellos hombres que simplemente están caminando ahí por la calle sin estar bien vestidos pero en el milenio no va a ser así y aún en nuestro día tiene que haber un cambio porque nosotros vamos a tener que reinar allá en ese milenio o si queremos hacerlo tenemos que hacer un cambio nosotros la biblia dice en apocalipsis 22 dice que el árbol de la vida dará frutos para las naciones dice y sus hojas serán sanidad para las naciones y hermanos las naciones han rechazado la palabra de dios pero dios está preparando ciertos individuos y ciertas personas para que ellos también reciban ese entendimiento y así las naciones van a poder ser sanadas en el milenio y cuando lleguemos a ese momento de ese tiempo perfecto de la eternidad ahí ya no más habrá problemas entre las naciones esos corazones van a ser sanados y todos ellos van a descansar bajo la sombra de la novia de jesucristo y que hacen las hojas hermanos ellas dan sombra para que usted pueda tener compañerismo las personas en medio del calor del día se sientan bajo la sombra si ellos tienen un árbol ahí en su casa sabemos que esas hojas nos enfrían durante esos días calurosos del verano y eso abre una atmósfera para tener una conversación con alguien ahora eso es simbólico cuando la biblia dice dice que las hojas serán para la sanidad de las naciones y dios sabe todo eso por eso es que este día el día de hoy el mundo está llegando a tal punto que hay protestas por todos lados esos líderes de gobierno están cansados no saben qué hacer y no tienen las respuestas porque esa respuesta sólo va a venir cuando el rey justo venga que es Jesucristo y luego la biblia dice que él no juzgará con la vista de sus ojos ni tampoco juzgará perdón versículo tres dice ni tampoco argüirá por lo que oigan sus oídos allí usted no va a poder dar un testimonio falso crear una historia falsa él va a ver exactamente lo que ha sucedido dice sino que juzgará con justicia esto es isaías 11 4 con justicia a los pobres juzgará en inglés dice y reprobará con equidad por los mansos de la tierra vea ahí está esa palabra igualdad ganancia equidad de la que hablamos allí la que leímos también en mi que es porque esos líderes que existen el día de hoy ellos están gobernando con una igualdad pervertida pero en el milenio va a ser igualdad justa una igualdad justa porque el dios del universo allí en jesucristo va a estar juzgando y gobernando al mundo porque porque esa va a ser su familia y todos estamos esperando ese día estamos esperando ese reino glorioso del milenio de jesucristo donde el reino animal estará en paz el uno con el otro y que acerca de la creación de dios esas naciones del mundo ellas van a venir debajo del gobierno del señor jesucristo y el conocimiento del señor irá y llenará la tierra e irá de nación en nación y de tierra en tierra de pueblo en pueblo entonces que no se nos olvide esa palabra igualdad porque el día de hoy solo existe una igualdad pervertida eso es lo que ha causado todos estos problemas en el mundo hay otras situaciones también que lo han causado pero nos damos cuenta que si no hay una paz en el corazón entonces no hay paz en el mundo y podemos ver aquí la biblia dice el hermano regresó allí a miqueas capítulo 3 versículo 11 y dice regresemos allá a las escrituras ahora cambió el hermano a micaeas perdón miqueas 3 9 dice oída ahora esto jefes de la casa de jacob y capitanes de la casa de israel que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho o la igualdad por eso es que el mundo se encuentra en esa condición hoy la igualdad ha salido completamente de sus mentes y de sus almas pero sabemos que la palabra de dios es verdadera ahora si el hermano está leyendo de miqueas 3 11 dice sus jefes en inglés dice sus cabezas juzgan buscando recompensa en inglés en español dice juzgan por cohecho sus cabezas juzgan buscando recompensa eso es lo que hacen en el mundo hoy esa es la única razón por la cual ellos se encuentran ahí hoy en esas posiciones todos ellos quieren su recompensa y luego dice y sus sacerdotes enseñan por precio o en inglés dice y sus sacerdotes enseñan porque han sido porque han sido comprados porque han sido comprados no necesitan tener una posición pero esa es la razón que están en la liderazgo yo diría ve dios lo ha llamado a usted y el no necesariamente quiere que usted tenga una posición así pero este es el motivo por el cual ellos están ahí en esas posiciones hoy y luego dice y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová ellos hacen todo esto y dicen pero nosotros confiamos en el Señor hermano mire usted a las naciones del mundo y usted puede ver aún en este país y en todos lados todas las cosas que han sucedido ellos están vestidos con sus mejores ropas y ellos se paran allí y dicen una oración muy hermosa así como si ellos pudiesen tomar una varita mágica y ellos creen que con eso se va a arreglar todo sin tener que deshacerse de aquellas cosas que causaron todos estos problemas en primer lugar o ellos empiezan a decirles a las personas vendrá va a venir un día mejor no se preocupen tenemos que entender hermanos va a tomar mucho más que sólo eso el calmar las aguas que están agitando el mundo hoy Jesucristo dijo dice y las olas del mar rugirán a qué olas se refería él él estaba hablando de las naciones del mundo que estarían gimiendo porque sus corazones no estaban en paz o rugiendo perdón esas olas estaban rugiendo versículo 11 dice y se apoyan en Jehová en otras palabras ellos dicen estamos confiando en el Señor todo va a estar bien y dicen no está Jehová entre nosotros no vendrá mal sobre nosotros ¿acaso el mundo se ha parado a considerar el día de hoy aún en esos campamentos por qué razón vino el coronavirus porque existen todas esas protestas en el mundo hoy porque las situaciones han llegado a tal punto ellos no pueden entender ni saben lo que le han hecho a esa pequeña nación de Israel ellos se han olvidado completamente de ella ellos dicen hagan lo que quieran con esa nación la Biblia dice que Él bendecirá a aquellos que bendigan a la nación de Israel y usted sabe lo que dice para aquellos que la maldicen la Biblia nos dice hermanos que la palabra de Dios no puede ser rota o quebrantada ellos pueden decir todo lo que ellos quieran o nosotros confiamos en el Señor o Dios está entre nosotros o ningún mal nos sobrevendrá hermanos estos últimos dos tres años ha sido un tiempo muy difícil para el mundo pero le damos gracias a Dios de que Él ha protegido a su pueblo Él ha sido bueno con su pueblo Él nos ha resguardado y también la palabra de Dios dice que ninguna flecha o arma vendrá en contra nuestra y Él dijo aun cuando pases por las aguas que Él caminaría con nosotros y esos incendios no nos van a destruir el fuego y es Dios quien nos va a cuidar a nosotros Él no va a permitir que podamos que llevemos una carga más pesada o pasemos una prueba más de lo que podamos superar y luego dice aquí el ahora alemán está leyendo de Mikeas 3 versículo 4 dice entonces clamaréis a Jehová y no responderá antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo por cuanto hicisteis malvadas obras en inglés dice por cuantos comportasteis malvadamente ve hermano esto es para los gobiernos del mundo que han empujado a Dios fuera de la fotografía y también para el mundo religioso los cuales no quieren responder a lo que Dios ha estado diciendo en este tiempo hermano usted no puede empujar a Dios o decirle qué es lo que debe de hacer él usted no le va a decir a él lo que está escrito en su palabra y tenemos que entender que todo esto nos está trayendo a un punto que las cosas que fueron escritas en el libro de Mikeas está sucediendo en esta hora del tiempo y sucedió dos mil ochocientos años atrás y ahora esto se ha convertido en un paralelo con las naciones del mundo usted y yo no podemos cambiar eso usted y yo necesitamos esperar solamente a que venga ese día más glorioso y eso es lo que leí ahí en Isaías capítulo 11 y otras cuantas escrituras y el Señor Jesucristo es el único que nos va a mostrar lo que es la verdadera igualdad eso nos hace entender que debemos de redimir el tiempo de aprovecharlo porque las escrituras nos han mostrado en qué punto del tiempo estamos aprovechando el tiempo porque los días son malos esta arena de este reloj de arena está cayendo rápidamente se está terminando y no se le olvide las cosas que fueron dichas por el hermano jackson aunque esto fue dicho hace muchos años atrás yo tengo que decir que eso se está aplicando en este día usted puede ver las inundaciones ahí está Tokio con llevando a cabo esas olimpiadas yo creo que un poco más de sabiduría debió de haber sido usada pero aún así ellos querían tener esas olimpiadas y porque ellos las querían yo vi lo último que vi en las noticias es que allí se aproximaba un ciclón rumbo a ese lugar y le va a pegar a Tokio y allá en China ellos han recibido suficiente lluvia esta última semana ¿por qué? porque ellos no están redimiendo el tiempo no lo están aprovechando ellos no entienden en qué periodo de tiempo estamos y si eso no es aviso suficiente mire esos incendios esas casas que valen millones se están quemando en california en california allá en europa también y en muchos otros lugares usted ponga el paralelo en su mente esta mañana esos líderes esos líderes si ellos pueden tener algo entre sus dientes ellos están felices y dicen paz y ve de qué manera tan exacta Dios puso esas palabras ahí mientras ellos tengan una mesa espectacular de donde ellos puedan comer y sus estómagos estén llenos satisfechos ¿usted cree que a ellos les importan los demás no la palabra de Dios es muy clara en ese sentido pero si usted no les da nada a ellos usted va a tener problemas ahora yo no tengo el tiempo y ya he hablado acerca de esto pero ahí Isaías 1 versículo 3 perdón capítulo del 1 al 3 si usted lee esos capítulos de los que hablamos eso habla acerca del pan y el agua y habla acerca de cómo es que esa opresión va a venir al mundo mire el mundo hoy qué cosas suceden en sus calles ya no más se encuentran allí esas personas de edad avanzada sino los jóvenes la juventud y la humanidad no tiene un líder que los guía y así como ha sido escrito en la palabra de Dios que estas cosas iban a suceder sucedió durante el tiempo de Miqueas sucedió durante el tiempo de Isaías porque y aún en este día eso nos está preparando para la promesa de Josué porque ya está aquí enfrente de nosotros una vez que este coronavirus pase o más allá de este coronavirus más allá de esas protestas que están preparando las condiciones para el mundo ya estamos viviendo más allá de ese tiempo cuando Israel se convirtió en una nación estamos viviendo en esa última generación ya al final de ella estamos cerca de que esa guerra milagrosa suceda ese ejército perdón sobrenatural de Dios está listo y y juntamente con Israel y no quizá no suceda en los próximos días o meses pero en un periodo de tiempo corto muy muy pronto todas estas condiciones están ayudando a preparar eso porque después de que estas dos guerras sucedan imagínese usted las condiciones como están el día de hoy y aún con todo esto todavía necesitan suceder esas dos guerras usted puede pensar ver en su mente que tipo de liderazgo va a existir la biblia dice que ellos pondrán las manos sobre sus bocas para cubrir sus bocas y sus labios serán sellados estarán apretados no van a tener explicación alguna para lo que va a estar sucediendo en el mundo pero sabemos que Dios va a enviar un ángel poderoso a la novia de Jesucristo aún existe un séptimo sello que tiene que ser abierto y la fotografía es clara que esa séptima semana perdón esa última semana de Daniel va a ser abierta y allí el espíritu de Dios les será dado a esos 144.000 y y la lluvia tardía y la lluvia perdón temprana y tardía vendrán a ellos durante esa primera parte de esa 70 semana de Daniel y qué tiempo tan gozoso será para esos 144.000 y para la mujer de apocalipsis 12 y si las condiciones que sucedieron durante el tiempo de Miqueas están sucediendo hoy en el mundo y también tenemos Isaías capítulo 1 2 y 3 si las ponemos en paralelo a nuestro tiempo entonces estamos avanzando hacia esos días de Josué donde Dios le habló a Josué y le dijo ve siete veces alrededor de esa ciudad de Jericó y en el séptimo día ustedes irán alrededor siete veces estamos viviendo en esa séptima dispensación del tiempo esa séptima edad de la iglesia donde Dios ha restaurado su palabra para nosotros y enfrente de nosotros está esa guerra que va a sacudir a este mundo y tenemos que darnos cuenta que cuando la palabra de Dios dice que aprovechemos el tiempo lo redimamos hermanos Dios nos ha dado una línea del tiempo no para que midamos al tiempo y para que podamos decir bueno usted sabe yo tengo tanto dinero en el banco y yo puedo lograr llegar hasta tal fecha sin tener que hacer una tal cosa o lo que sea pero Dios nos ha dado ese entendimiento para que redimamos el tiempo lo aprovechemos para que podamos utilizar ese tiempo de la mejor manera y en muchos lugares las iglesias aún no han abierto sus puertas pero eso no significa que debemos de desperdiciar nuestro tiempo y en esos lugares donde las iglesias si están abiertas entonces debemos de aprovechar de cómo utilizamos nuestro tiempo y oramos para que Dios vuelva a hablar una vez más a nuestros líderes nacionales le damos gracias al Señor porque nosotros no podemos cambiar las actitudes de los hombres pero nosotros si tenemos una oportunidad en este país de predicar la palabra de Dios aún no hay restricciones en cuanto a eso y oramos para que por lo menos Dios unja a nuestros líderes para que abra sus ojos y ellos puedan ver que es importante de que esas iglesias estén abiertas para que pueda venir un entendimiento espiritual sobre las personas y que sus almas comiencen a arder en fuego por Dios y así podamos hablar palabras de bendición para la sociedad pero Dios ha sido nos ha sido tan lleno de gracia durante esta generación al haber enviado a ese profeta durante la edad de la odisea para que preparase un pueblo porque Jesucristo y ya no van a pasar otros 50 años no va a pasar otro siglo sino que allá en el cielo él ha sido fiel él ha estado intercediendo hasta que esa última alma entre y cuando eso se cumpla sabemos que el rapto va a tomar lugar y vamos a ir al cielo y siete años después vamos a venir con el Señor Jesucristo esos son esos ejércitos esa es la novia de Jesucristo y todos esos ángeles con él para tomar control y no hermanos no estamos interesados en pelear en este mundo el día de hoy nosotros oramos por las naciones del mundo y por sus líderes pero seamos realistas el mundo no tiene la respuesta Jesucristo vino y murió el derramó su vida y su sangre para que nuestros corazones se conviertan en el templo de Dios para que la paz y la tranquilidad reinen en nuestros corazones primero que nada él ha cambiado esos corazones de los hijos de Dios para que él pueda regresar y él va a traer esa igualdad a este mundo él va a traer justicia a este mundo él le va a dar esas ganancias a este mundo a cada persona y él va a tratar a cada individuo con la misma justicia nosotros anhelamos esperamos ese día yo sé que cada hijo de Dios lo hace no importa cuál sea su color de piel o cuál sea su nacionalidad no importa cuál sea su raza Dios va a gobernar a mirar a todos de la misma manera con la misma luz y las hojas serán sanidad para las naciones cada nación ahí va a querer reunirse y van a querer hablar el uno con el otro y habrá paz sobre la faz de esta tierra por eso podemos estar agradecidos con Dios esta mañana aunque hemos pasado por días difíciles estas últimas semanas y no sabemos qué se aproxime más adelante pero nada de eso importa si usted tiene una fotografía en su mente que el tiempo de Dios está por cumplirse delante de nosotros y es Dios quien está cambiando nuestros corazones de qué manera nos vemos el uno al otro cómo estamos tratando a cada hijo hija de Dios y cómo tratamos a cada raza que existe que podamos tener un corazón de igualdad y aunque muchas veces nuestras mentes piensan o ven las cosas diferentes nosotros estamos siendo moldeados y estamos se nos está dando forma para esa hora gloriosa donde Jesucristo reinará y gobernará en justicia que el Señor los bendiga cada uno de ustedes esta mañana y que su presencia sea con ustedes vamos a inclinar nuestros rostros para orar Padre Celestial estamos tan agradecidos de poder vivir en esta hora en el tiempo Señor la paz está siendo quitada del mundo y hay angustia en el mundo pero te doy gracias por esa preciosa fotografía que hay en tu palabra te doy gracias porque nos has dado algo sobre lo que podemos construir Señor toma nuestros corazones esta mañana muchos corazones han sido aplastados destruidos y hay muchas preguntas que se levantan en los corazones de las personas que rumbo vamos a tomar pero Padre tú conoces todas las cosas tú ves la fotografía con tal claridad y eso nos trae entendimiento a nuestros corazones Señor permítenos ver a través de esos ojos de Miqueas y de los ojos de Isaías y de todas esas otras escrituras y que nos demos cuenta que hay un mejor día que se aproxima una hora más hermosa donde tu amor y tu paz y tu tranquilidad estará entre tu pueblo bendice bendice a todos tus santos en este día que se han reunido alrededor del mundo guíanos dirígenos Padre porque te pedimos estas misericordias en el nombre del Señor Jesucristo amén amén y amén que el Señor los bendiga esta mañana amén